Tu padre quiere que estudies piano No escucho ese piano Mientras tú solo quieres Diversión extrema Si él se pone estricto Buen intento Medio metro de ingenio no será suficiente Kik Watowski, medio doble de riesgo Sábados y domingos a las 2 de la tarde en Disney XD No lo olvides Kik, el piano es divertido